Música Yo en ese momento estaba como médica de guardia y bueno, luego de que se estabilizó el paciente, pasó quirófano y demás con un equipo de enfermeros y paramédicos los llevamos al hospital de urgencia yo los llevé con mis compañeros al hospital de urgencia Lo acompañó, lo llevó y mientras tanto me cuentan que lo abrigaba le iba tirando colchas, ¿cómo es eso? Sí, salió muy heladito, muy heladito después de la cirugía y bueno, lo fuimos abrigando durante el trayecto y la verdad que llegó muy bien, muy estable dentro de toda la gravedad de su cuadro llegó muy estable, rosadito, muy bien Música Me conocí una situación desafortunada, fue cuando tuve el accidente fue un sábado de lluvia, bueno, me llaman de la guardia que había un accidente grave entonces, bueno, fuimos al hospital y bueno, él estaba ahí en el shock room tuvimos que tomar la determinación de llevarlo a quirófano y se intervino de urgencia, así que lo llevamos a cirugía, lo operamos y bueno, cuando salimos de cirugía, teníamos la noticia de que había que derivarlo a Córdoba así que siguió su tratamiento en un hospital de Córdoba que por suerte, con buenos resultados la primera vez que tuvimos contacto fue en el hospital no fue de lo más agradable, pero en el contexto fue muy breve, una o dos horas que estuvo con Ariel, bueno, en unas condiciones bastante particulares pos-accidente y bueno, esa fue la primera vez la segunda, lo vi en Córdoba, allá en el hospital de urgencias cuando ya había resuelto bastante el tema inicial, digamos ya ahí ya tenía distinto color, distintas emociones por lo menos y bueno, ya luego la tercera vez fue acá en Jesús María en su casa, tomando mate muy recuperado ya de todo lo que le había padecido y ya la empecé a conocer más como persona como estando en su hábitat, digamos más como una persona normal que un paciente Ariel es una persona que a todos nos ha sorprendido creo que... yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!